Con el objetivo de la casa de nuestra selva, con Perú y el centro de Comercial Mega Plaza organizaron el festival de la selva fones. De la selva se encanta. ¿Cuál es el objetivo de esta disposición de la selva fones? Es el resultado de un trabajo conjunto entre Perú y el sector privado, tanto turoperadores como aerolíneas, quienes aunando esfuerzos están alcanzando la oferta turística de toda la selva y la idea es promover en este plazo de tiempo, el 20 de agosto, el 20 de octubre, que toda la gente se traslade a hacer turismo a la selva, tanto Selva Central como la Selva del Norte. Tenemos a Tingo María, Loreto, Amazonas, participando de esa campaña y esperamos de que la gente se sienta motivada y a que todo esté descuento. En esta exposición están participando las localidades de Oxapampa, Villarrica, Pozuzo y Chanchamayo, pero están participando de la campaña Selva Pone realmente alrededor de 50 empresarios privados, además de las aerolíneas LAN, Peruvian y Star Perú. Nosotros estamos presentando el café. Villarrica es la zona cafetaria más grande de Perú, producimos el mejor café, cuando tenemos cuatro medallas, tenemos ganado dos medallas de oro y dos medallas de plata. ¿Cuáles son las diferentes de su región? La naturaleza, tenemos café, recorregación, zonas de protección. Saludos. En la región Junín, nosotros estamos promocionando lo que es la provincia de Chanchamayo. ¿Qué preguntas podemos hacer en este momento de España? Las preguntas que están dentro de la zona son la piña, el café, los hídricos y la ropa del mar. ¿Cuál es la riqueza de su región? Mira, lo que es dentro del piso, como pueden observar acá, hay varios lugares turísticos. En este mapa, a ver, por ejemplo acá están las cataratas. Justo ahorita el hotel a un poco está en promoción. Y de dentro de acá pueden ver el mapa de fijación, donde todo el morredor aerolícnico, las armas, selvas, centrales. Dentro de ahí está Chanchamayo, que es lo que nosotros estamos promocionando. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Podemos dar respuestas. ¡Muchas gracias! ¿Cómo se quiere? ¡Muchas gracias! Fuertes palmas para el feliz, al baile portólico, esencia peruana. Son noches a todos los 130. Al baile portólico, esencia peruana. Muchas gracias. Les agradecemos. Bueno amigos, si ya se animó a conocer los encargos de la selva, a continuación lo dejamos con una danza para que vaya preparando su viaje. La fiesta, el polvorio, es un edad característico de nuestra selva peruana. ¡Ey, ey, eso!